Y aquí seguimos, seguimos sumando, representando con todo mi bien Y aquí seguimos, seguimos sumando, representando con todo mi bien Somos la STG, negro, andamos violento en la street, negro Somos chingones, matones, cabrones, las ondas que tú no jodes, güero Mírame bien, mírame bien, traigo estrategia y no juego a G3 Pasan los días y tú no me ves, la paso quemando con mi compa el 3 17 vino a quemar a Calpino, el cabe y el home siempre sacando filo Que no se me olvide mi carnal el pino, por ahí en la moto se oye marquito Saludos pa' los de la vía, quemando siempre la maría También pa' mis homies que viven del foco la coca y otras porquerías Haciendo la música nene, me sobre el estilo no vees No quieras copiar que no puedes, cagones chupenme este pene Andamos jugando de a jefe, las ondas no se andan con heces Me dicen y yo me quetrefe, te digo de arriba en doblecen Las ondas las zumban hasta en tu bocina Con todos mis negros aunque anden malilla La fuman, la rolan, mira todo el día Se llega la noche escribiendo poesía ¿Y quién lo diría? ¿Y quién lo diría? Que andando en tu rancho las nenas dirían Ya quiten sus rolas, son de fantasía Ya pongan a Sunder para hacer la orquilla Quiero dinero, un chingo de inversiones Tener en mi calle, zumbrando canciones Andar traficando sobre los camiones Chingar y brincar, haces como propones Tú no nos conoces, lo que no menciones Somos diferentes, todos los cabrones La Sunder conecta, proyecta, receta La meta que rompe en todas estaciones Vivo ruleando casino, ando en casa Aquí trabajamos, nadie se cansa Camino en la calle, saludan, ¿qué pasa? Si hay un problema, pago la fianza Los pies en la terra, evitando confianza Mira mi equipo, paso de lanza Soy callejero, se nota distancia Y por eso todos ya saben que tranza Y aquí seguimos Seguimos sumando Representando Con todo mi bien Somos la fin que se dejé Y aquí seguimos Seguimos sumando Representando Con todo mi bien Sigo con toda mi flota Guache el estilo se nota Mis homies apestan a mota Siempre aquí vamos a dejarte en derrota Ando sumando en los barrios de cuto Todos los putos los pongo de luto Sigan latrando, parecen el pluto Miren mis nenes como me discuto Seguimos y no nos quitamos Igual de pinches marihuanos Son de a los que van de mi mano También los que colaboramos Para hacer bien este trabajo La busca balcando en el bajo Pendejos se van pa'l carajo No tiro pero no me dejo Al chile empecé desde abajo Consejo solo de mi viejo Se fue y se llevó mi relajo Por eso hoy de nadie me dejo Son Sonder y saben que trajo Para esa bola de pendejos Que tiran y yo me relajo Critiquen solo su reflejo SDG No lo juzgué Sonder mi bien Yo no jugué Vino hasta el que Cabe también Contro el diseño De ese big way Cubro el legway Todos mis friends Son Sonder el bien Este es mi ten Como el cartel De Superman donde nadie nos ve Donde nos busquen nos van a encontrar Estamos pegados en auto bomba Acá se vida pa' representar Quiero una lana pa' irla a arrascar Tenemos estilo que quieren copiar Vente dos kilos que quiero bloquear Siendo mis niggas ellos van a hablar Vente corona que quiero brindar Siendo mis niggas ellos van a hablar Vente dos kilos que quiero 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 Gracias.